¡Suscríbete! 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 Muy bien, y a continuación vamos a invitar a la institución educativa Gómero 14.507, la institución educativa Gómero 14.507... ... desde el momento estrenamos Marela 15.신 Murielком Marela 15.608, el año 20.6024, la institución educativa Gómero 14.003 ha entregado a la institución educativa Gómero 14.501. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que siempre están ahí dispuestas a trabajar. Yo quiero agradecerles de todo corazón a cada una de ellas. Hay algunas que no están presentes, de repente por asuntos de trabajo, otras de repente por salud no están aquí, pero poco a poco van ustedes a conocerlas a todas las integrantes del Comité de Damas. Un aplauso para ellos, sé que están ocupaditos, pero el que pueda, aplaudanles por favor a todo este comité que viene trabajando por el... Mi amigo y consejero has sido tú a cada instante. Tú eres aquel hombre que desde muy joven decidió luchar por la familia. Y con todo el alma siempre te esforzaste por darle a tus hijos alegría. Ahora que el tiempo ha pasado, no pienses que tu huella se ha borrado. Tu obra durará por muchos años, las cosas que de Dios me compartiste, en un vuelo mejor que tú, por mí si estás en mi alma. Y con todo el alma, y con todo el alma, y con todo el alma. Y con todo el alma, y con todo el alma, y con todo el alma. Y con todo el alma, y con todo el alma, y con todo el alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!